¿Qué tal mi gente? Bueno, ojito con Jorge Pérez que ha hablado de qué le ha parecido que haya ganado Marta Peñate, qué le ha parecido que haya perdido en este caso Sofía Suez Kun, y qué le ha parecido también su cuarto puesto en Superviviente All-Star. Bueno, yo creo que Jorge Pérez, independientemente de que a mí no me haya gustado para ganar, o creo que haya hecho una especie de estrategia muy pensada de fuera, con un apoyo de 3-5 bestial, eso no quita que él me parezca un señor, un caballero, en algunas ocasiones, ¿vale? Y yo creo que ha sido políticamente correcto, pero a la misma vez, sincero. La verdad, las cosas como son, creo que me ha parecido sincero. Vamos a ver una entrevista de lectura, si os parece, y vamos a ir comentando poco a poco, porque, insisto, es políticamente correcto, pero ha hablado más de lo que yo pensaba. O sea, a priori yo digo, este tío no va a decir nada, porque no suele soltar prenda, pero ha sido muy sincero, muy coherente, de lo que realmente piensa de cada uno de ellos, de los cuatro finalistas, así que si os parece, vamos a ello. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Encantado de estar aquí otra vez de nuevo en casa. Qué buena y nada, ¿eh? Sí, mira, y es de una semana, porque hemos estado ahí casi un mes que nos llovía todos los días, pero esta última semana en Calle de Paloma nos respetó el tiempo y nos hemos podido coger un poco de color. Tres semanas lloviendo, ¿eh? Te he dado tu valoración en todo el concurso, tu concurso, ¿no? Personalmente, que bueno, pues has estado allí también, a muerte, y estando en la recta final. Sí, bueno, me he quedado ahí a las puertas de subirme al podio, ¿no? Me hubiese gustado, pero bueno, no me puedo quejar porque ha sido una edición de ganadores, entonces un cuarto puesto creo que está muy bien. Y hago un balance muy positivo de mi concurso, creo que ha sido una superación en toda regla, porque empecé con lesiones en el brazo, luego es verdad que a mi cuerpo le costó adaptarse un poquito a la falta de comida extrema. Esto ya lo expliqué y lleva razón, lleva razón, ¿eh? La verdad, las cosas como son. A ver, tengo amigos que no hacen deporte y ellos comen normal. Y ya después, yo que hago muchas pesas, y mi hijo, y tal y cual, y bueno, yo he estado en gimnasio, y evidentemente conozco cómo funciona ese tema. Es verdad que el músculo te pide muchísimo alimento, además, cada tres horas tenemos hambre. Cada tres horas tenemos hambre. Como hagan muchas pesas, habitualmente, y él, bueno, lo habéis visto, cómo entró. Yo creo que él siempre está fuerte, ha estado musculado, en el anterior reality también. Pero como ahora, que creo que tiene 41 años, 42, yo creo que no ha estado tan fuerte en la vida. O sea, está bestial. Y evidentemente, pues lo pasó bastante mal. Quiero explicar esto porque hay gente que luego comenta, Enrique, bueno, pues como todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene hambre. Sí, pero no es lo mismo un cuerpo de, no sé si pesará 85 kilos, ¿no? Con la altura que tiene, 85-90 kilos de musculatura, que hace muchísimas pesas. Bueno, a un hombre o una mujer, ¿no? O sobre todo a una mujer, ¿no? Que siempre requiere un poco menos, de un metro sesenta y que pesa 55 kilos. Es que no se puede comparar. Claro que los dos tienen hambre, pero a uno le piden más cantidad de comida. En esta ocasión, y bueno, y tampoco puedo quejarme porque he estado con gente a la que el que menos les acaba, les acaba 10 años. Y creo que he estado a la altura, y es para estar orgulloso, la verdad. Marta es una buena ganadora. Marta es una excelente ganadora, una merecidísima ganadora. A ver, lo de la edad ahí no estoy de acuerdo, ¿eh? Lo de la edad no estoy de acuerdo. Tiene 42, tiene poquito más que yo, 3-4 años más que yo. Ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que todavía él está en una edad que, aunque tengan 20 años, o 25 o 30, él está más preparado físicamente que el resto. Ya no solamente porque sea una amiga que me llevo de corazón, sino porque es una gran superviviente. Y vamos, creo que tenemos una reina de reality, que es Marta Peñate. Y estoy sufrido de que sea ella. Bueno, me parece sincero, ¿eh? Me parece sincero en esto que dice. No sé vosotros qué os parece. Me lo vais dejando en comentarios. Oye, Enrique, pues a mí no me parece. Creo que es un falso. Oye, perfecto. Esta reina de reality, ¿cómo es la sofía? Ha sido un duelo, un duelo, amo, de Valkyrias, ¿no? Y está claro que al final, bueno, pues creo que, y me voy a mojar mucho, creo que Marta ha hecho un concurso muy real. Muy real. Y dentro de, dejando al lado la superviviencia, que como te digo ha sido una excelente superviviente, pero Marta ha sido una persona muy real, que se ha entregado, que ha sido transparente y la gente ha percibido eso. Bueno, y a ti te apoyó. Hay gente que, por ejemplo, estaréis opinando, Enrique, a mí me parece demasiado dramática de cualquier cosa. Perfecto. Yo también lo digo, pero en otros reality es verdad que por cualquier chorrada. En esta ocasión, no. Para mí, en esta ocasión, es verdad que todo lo que le ha ido pasando ha estado justificado. Que ella, a lo mejor de un granito de arroz, de arena, como lo queráis llamar, hace una montaña. Perfecto, perfecto. Pero en esta ocasión es verdad que yo no le he visto ninguna exageración a nada de las cosas por las cuales ha discutido. Si hubiera visto, yo hubiera visto que en algunas se ha pasado, pues digo, oye, mira, aquí es verdad que se ha sacado un vídeo de la manga. Personal que ha habido fuera de tu gente, de tu pareja. Sí, sí, bueno, la verdad que yo estoy agradecidísimo de todo el cariño que me ha mostrado la gente. Ya solamente que alguien pierda o dedique un poco de su tiempo en darte su apoyo es de agradecer. Y vamos, estoy súper contento. Tres veces me salvaron y vamos, es para agradecer. Bueno, es cierto que, oye, salvarte tres veces de un rally tan cortito, estamos hablando, ¿vale? Porque tampoco había estado más tiempo. No sé si ha sido un mes y medio, dos meses casi. Oye, está bastante bien, ¿eh? Lo han salvado tres veces. Además, estamos hablando de uno, le está de leyenda. Que no te han salvado con Pepito Juanito, el anónimo. No, no, no. Con leyenda. Con la mano en el corazón porque así lo siento, de verdad. ¿El momento más difícil de supervivientes? Bueno, el momento más difícil de supervivientes, por desgracia, es verdad que no puedo decir que haya sido a nivel de supervivencia. Ha sido algo, un ataque personal, vamos a decirlo así, porque así ha sido. Pero bueno, es verdad que a mí Sofía me muestra sus disculpas y en mi mano está aceptarlas o no, las acepto. Y a partir de ahí yo paso página y sigo atrás. ¿Os fijáis? Por eso os digo, Jorge Pérez me parece que normalmente no es una persona que se moje mucho cuando tiene que hablar cosas así más personales, ¿no? Pero en este vídeo me ha gustado porque creo que lo dice muy claro, ¿no? O sea, ella podría mostrarme sus disculpas por cosas que me ha hecho. Me las ha mostrado, yo se las acepto, pero que escucha, que cada uno por su lado, que ella por allí, yo por aquí, que no quiero saber nada de ella, ¿no? Lo queda entender. Por eso, con rencor, voy a decir ahora. Por eso hablaba yo antes de que me ha parecido políticamente correcto, pero es verdad que ha hablado más de lo que normalmente él suele dar. Y es de agradecer, ¿no? Que la gente se moje. Con rencor y me gusta tener problemas con nadie porque creo que al final es un daño que te haces a ti mismo y me alegro que llegasen, aunque un poco tarde sus disculpas, pero bueno. Ay, 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 si os fijáis, por eso os digo que este vídeo me ha gustado mucho porque no solamente se queda en que sí, pero ha llegado un poco tarde porque las cosas no, claro, las cosas no tienen por qué llegar tan tarde. O sea, tú puedes pensar, oye, mira, me has hecho daño hoy, venga, te ha sido un calentón. Entiendo que hay personas que en cinco minutos se le olvida, vale, hay personas así, pero hay, oye, por lo menos 24 horitas después, pero no dos semanas después, ¿no? O después de un mes, ¿no? De reality. Me lo podías haber pedido perdón, ¿no? No antes de ir, no, pero para quedar bien, ¿no? Oye, cada uno también necesita su tiempo de reflexionar, ¿no? Esto es así. No tanto es comprensivo, ¿eh? Es un concurso y se queda ahí. Para mí creo que esto es un poco como los futbolistas, ¿no? Lo que pasa en el termo de juego. Sí, total. Es verdad que hay situaciones más complicadas o comprometidas como pueden ser las que tienen Marta y Sofía, que creo que es irreversible, no lo vamos a engañar. Qué guerra, ¿eh? Sí. Sí, ha sido una guerra que ya no solamente que tú la vieses un poco de lado, al final tú estás en medio de esas energías, te lo llevas y, bueno, yo, como te digo, para mí Marta es una amiga que tengo en el corazón y verla sufrir, pues no es plato de buen gusto, desde luego. Claro. Oye, Jorge, que vaya muy bien. Próximos proyectos, ¿eh? Próximos proyectos, descansar. Por ahora descansar, ¿no? Por ahora descansar, disfrutar con mi mujer, con mis niños que estoy deseando verlos, que todavía no los he visto. Mañana me voy a primera hora por ellos a buscarlos, que están ahí en el norte. Y, bueno, pues una experiencia más y un reto superado. Bueno, pues muy bien. La verdad que insisto, ¿eh? Una cosa es que televisivamente no me parezca... No me parezca un colaborador y tal, pero me parece muy buena gente, muy buena persona, que tuvo sus errores en el pasado, ¿no? Con lo de Alba Carrillo que ya dijimos. Eso lo voy a criticar siempre, ¿no? Que no fuera del todo sincero. A lo mejor lo sería con su mujer de puertas hacia adentro, pero yo creo que de puertas hacia afuera nos quedó una explicación real de lo que realmente sucedió, ¿no? Pero, bueno, vamos a sentarnos en Superviviente. Creo que ha estado bastante bien. Ha hablado un poquito de todos los compañeros. Bueno, le ha faltado un poco a Alejandro Nieto, que, bueno, estaba... Era un poco ahí el tercero o el cuarto en discordia, ¿no? Que más o menos, creo, ha tenido un comportamiento bastante bueno. Bueno, se ha basado más que nada en el conflicto Marta-Sofía-Suecún y creo que ha estado bastante sincero. Que con Sofía, vale, muy bien. No le gusta tener rencor con nadie. Le ha pedido disculpas tarde, pero se las ha pedido. Cada uno por su lado y sin problema, ¿no? Y con Marta, que se alegra mucho. Creo que lo hice de forma sincera. Evidentemente, claro, que le hubiera gustado ganar, ¿vale? Que siempre me ponéis el típico comentario de ¿Cómo se va a alegrar de que gane otro? Evidentemente es una forma de hablar, ¿no? De que me refiero de que Alejandro Nieto el otro día no lo vi como... O sea, la primera reacción es la que cuenta. Y Alejandro Nieto se alegró. Evidentemente, si hubiera alegrado más, sí gana él, claro. Pero que, oye, que se alegró por ella, ¿no? Porque sabe que quien nunca había ganado, son amigos, en fin. Y yo eso lo valoré mucho de Alejandro, ¿no? En fin. Mi gente, nos vemos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.